La banda Joker Out representó a Eslovenia en el último festival de Eurovisión y bueno, pocos días antes de celebrarse ese maravilloso concurso lanzaron una canción junto a un británico llamado Elvis Costello y de hecho, gracias a la magia del videoclip, caminaron por las calles de Liverpool Unidos en esa canción que se llama precisamente New Wave y es que él es uno de esos grandes exponentes de ese sonido desde el Reino Unido. Hoy, los fans de Joker Out se han puesto de acuerdo para pedirlos en la sección Global Fans los chicos de Carpe Diem, aquí están con New Wave, Joker Out y Elvis Costello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!